¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo soy María y el día de hoy te voy a presentar este tutorial de maquillaje que tanto me pidieron. En mi unboxing del mes de febrero, me parece, traía este look y me dejaron en los comentarios que querían que lo recreara, que les enseñara cómo hacerlo, porque utilicé únicamente productos Mary Kay. Sí, con Mary Kay también puedes hacer un look colorido. Entonces, antes de avanzar con el tutorial, les pido por favor que si no te has suscrito, que actives la campanita de notificaciones, te suscribas y le des like a este video. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Pues listo chicos, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ponerme un primer o una base para sombras. Esto para que, bueno, tengan una mayor fijación y se pueda ver un color más intenso. Yo no uso brochita para aplicarla, yo lo hago, la disperso por todo mi párpado con el dedo y posteriormente sello o unifico el color de mi párpado con una sombra. En este caso elegí el color Blossom para que, bueno, trajera también un fondo un poquito rosado y esto hace que se elimine por completo el color o lo oscuro que tiene mi párpado. Después utilizo una brocha difuminadora, bueno, esta fue de edición limitada y aquí estoy utilizando un rubor. El tono me encanta y es en tono mate, se llama Rosy Nude y lo utilizo como tono de transición. Si se dan cuenta, yo subo un poquito más donde marco la transición. ¿Por qué? Porque tengo el ojo papujado. Entonces, si tú quieres que tus sombras se noten, hay que subir un poquito más y tener mucha paciencia. El difuminar es de paciencia, con movimientos circulares y lo hago por toda la cuenca de mi ojo hasta poder obtener el color que deseo. Posteriormente voy a utilizar otro tono, este tono es el Dusty Rose o Dusty Rose. Este lo uso igual con la misma brocha difuminadora y es más o menos en la misma zona, un poquito más abajo y lo marco ya en la esquina para ir dándole esa profundidad que necesito para que vaya marcándome la diferencia de los colores rosas. Y aquí la sorpresa, estoy utilizando estos labiales con acabado en polvo que sacó Mary Kay en edición limitada. El tono es el Pooping Pink y bueno, pues tomé una brochita que tenía por ahí porque sí queda bastante pigmentada. Lo que hago es que este rosa, pues es el que le da todo el toque al look. Si se dan cuenta es un tono bastante, bastante fuerte, pero ayuda que como su acabado es en polvo, podemos trabajarlo súper bien en el ojo sin mayor problema. Y al desmaquillarse debo confesarles que no queda nada manchado tu párpado. Es bastante bueno. Aquí hay que tener un poquito de paciencia, igual irlo aplicando poco a poco, no abusando del producto hasta obtener la tonalidad deseada y la altura que tú quieres. Ir difuminando poco a poco hacia arriba, hacia la esquina, depende de donde lo quieras posicionar. Me regresé con mi difuminadora, pero no le agregué más color. Con lo que tenía difuminé los bordes para que pues no se vieran tan marcadas las líneas o la diferencia de un tono y otro. Pero recordemos chicas que no soy profesional, estoy aprendiendo igual que ustedes. Pero bueno, pues aquí les paso los poquitos tips. Seguimos con otra sombra que si no me odien, Palm Grenade ya no se encuentra disponible. Fue una edición limitada y el tono es divino. Pero de verdad no pude encontrar alguna que se le asemejara para poderles proporcionar. Igual esta la utilizo para ir dando un poquito ya más de profundidad e intensidad al look. Y pues que ya se vaya viendo un poquito más oscuro. Aquí podemos notar un parche, pero es normal como les comentaba. Hay que tener mucha paciencia para difuminar. Después utilizo otra brochita del kit de Mary Kay. Y aquí tomo el tono Merlot. Ese tono me encanta porque es como un tono vino, pero vino chocolate. No sé, me encanta, me encanta, me encanta para poder hacer toda la profundidad. De hecho no utilicé negros en este look. Me encantó como se ve este tono y solamente lo hago en la parte externa del ojo. ¿Para qué? Pues para que se siga dando la profundidad deseada. Y poder tener ahí el universo de rosas muy marcadito. Ahí yo me voy guiando de un ojo y otro. Lo que le sigue es algo muy interesante y que va relacionado con lo que les decía del ojo encapotado o papujado. Aquí yo utilizo un corrector para poder limpiar la zona y volteo para arriba. Para saber exactamente dónde voy a marcar para poder aplicar mi zona de luz. ¿Se dan cuenta? Yo no lo hice donde termina mi párpado móvil. Me subí para que pueda notarse la sombra. Entonces el corrector lo sello con nuevamente la sombra en tono Blossom. Y de ahí voy a tomar dos sombras luminosas. Pero me aseguro que esté bien, bien, bien cubierta esa zona. La primera sombra luminosa que se llama Sunlight Rose. Esa todavía se encuentra disponible en el folleto. Y las sombras luminosas me gusta mucho aplicarlas con el dedo. Rara vez las aplico con sombra. Con el dedo se me hace que quedan súper pigmentado. Y de ahí me paso a otra que de verdad, de verdad, de verdad los va a sorprender. En realidad la imagen que tomé del folleto no se ve tan brillosita. Pero es impactante esa sombra. El tono se llama Crystalline. Y ese es el que utilicé para iluminar el look. O para hacer como esa diferencia entre lo oscuro y lo claro. Como les platico, pues yo soy amateur. Yo aprendí con los cursos que tiene Mary Kay en la plataforma. Y viendo pues igual tutoriales en YouTube. Siguiendo a algunas otras personas. Tomando cursos de automaquillaje. Entonces si tú vas empezando no te desanimes. Esto es de mucha, mucha práctica. La práctica hace al maestro. Y quién mejor que tú para conocer tu ojo y saber cómo maquillarlo. A mí me gusta mucho darle esa iluminación al ojo. Y regreso a Palm Granite. Como les decía, no utilicé negro ni tampoco delineador, chicas. Yo delineé la línea de mis pestañas con esta misma sombra. Utilicé la brocha de lapicito que viene en el kit de brochas de Mary Kay. Y pues solamente hice ese delineado. Ahí sí utilizo para mi ojo este delineador. Vean el tamaño que tiene ya. No me da vergüenza. El Metallic Frown es el que utilizo para delinear mi ojo por dentro. En la línea del agua. Y de ahí lo mismo que hice arriba. Exactamente lo mismo. Lo voy a hacer en la parte de abajo. Entonces, no sé si se dieron cuenta ahorita en la transición. Yo no traía maquillaje de ese lado de mi cara. Y ahorita pues ya me puse mi base, mi rubor, mi contorno. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones la sombra puede tener un poquito de caída. Eso no es malo. Pero así aseguramos que no se manche nuestro maquillaje. En realidad casi no tuve caída. Pero bueno, ya lo hago por precaución o por costumbre. Como les comentaba, hacemos lo mismo arriba y abajo. Ahí estoy delineando nuevamente con Merlot. Que de verdad me tiene fascinada ese tono. Me gusta mucho más que un negro. Porque pues es un tono vino muy oscurito. Entonces, de ahí bueno, pues estoy viendo que los dos ojos estén proporcionales. Y regreso solamente a tomar un poquitito de labial en acabado en polvo. Para darle ese pop de color también en la parte de abajo. Pues listo chicos, ya regresé. Lo único que hice fue ya ponerme rímel. Retocar un poquito el rubor, el contorno. Ponerme iluminador. Y en los labios traigo el delineador Medium Nude y el Gloss Nude Blush. La verdad es que esta ha sido mi combinación favorita. Se me hace como un color que puedes utilizar para casi cualquier cosa. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. En la cajita de información les dejo todos los productos que utilicé. Por si requieren alguno o requieren regresarse a revisarlo. También les agradecería por favor que me ayuden con su chulo y precioso like. Compartiendo este video y suscribiendo si es que no lo han hecho. De verdad, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. ¡Chao!